Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Estamos en el capítulo número 3 y iniciamos por encima un poco el otro día el versículo número 1 y vamos a tratar de concluir el versículo número 1 no sé si llegaremos pero la verdad es que es un texto dijimos donde uno encuentra este refrigerio uno viene frente a la palabra de Dios como Dios nos la está exponiendo a través de ella misma y Juan viene tratando con puntos importantes en nuestras vidas cristianas y Juan está hablándonos en una manera donde debemos de examinarnos siempre, y vuelvo a reiterar es una carta de la que más tiendo a leer en mi propia vida porque no es tan difícil desviarnos de los propósitos de Dios este es uno de los engaños más grandes que cometemos los cristianos y no estamos hablando quiero decir claramente que yo no creo no estoy enseñando que la salvación sea algo liviano ligero, que se pueda perder lo que sí estoy enseñando es que el hombre que es salvo vive de una manera diferente con una seguridad que Dios nos da a través de Cristo y no a través de nuestras vidas o de nuestros esfuerzos pero creo que uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que pensamos que es muy difícil apartarnos de Dios y no es tan difícil las cartas eclesiásticas que el apóstol escribe prácticamente las cartas paulinas son cartas donde está instruyendo a la iglesia a vivir de una manera correcta son doctrinas fundamentales por ejemplo Pablo escribiendo a Timoteo sobre principios de la vida cristiana donde donde debemos de estar fundamentando nuestras vidas y muchas de las exhortaciones de los consejos que nosotros encontramos dentro de la misma palabra de Dios tiene que ver precisamente con este error con este autoengaño diría yo que pensamos que nosotros somos infalibles que nosotros no vamos a caer nunca que nosotros somos hombres o mujeres perfectos o perfectas bueno las vidas de tales cristianos cuando vivimos en esa manera demuestra una vez más que nosotros confiamos mucho en nosotros en nosotros mismos eso es como cuando nos enseña en el libro de proverbios que o nos instruye que no seamos sabios en nuestra propia opinión y la opinión tiene que ver con una mente un concepto con lo que tú y yo dentro de nosotros mismos creemos en el secreto pero esa opinión siempre es manifiesta hacia afuera y en verdad muchas de las veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión pero el contraste de este texto nos enseña sino más bien lo que debemos de estar haciendo es confiando ¿en quién? en Dios eso es lo que debemos de estar haciendo no en nuestras fuerzas en el antiguo testamento también nos habla sobre los carros los caballos el pueblo numeroso de guerra en diferentes pasajes donde el ser humano tiende a confiar en sus fuerzas y no en el poder de Dios o en el brazo fuerte de Dios yo creo que una de las cosas que Juan nos está enseñando en esta carta precisamente es a esto ponernos frente a la palabra de Dios con honestidad con claridad y a que Dios pueda obrar en una manera poderosa pero esto no es posible si tú y yo no nos rendimos a ellos si no nos examinamos a nosotros mismos también una de las actitudes que tenemos que tener nosotros los cristianos frente a a esta carta de Juan debe de ser la humildad y la mansedumbre porque digo uno de los errores más grandes que cometemos en nuestros días es ser sabios en nuestra propia opinión y Dios quiere que nosotros entendamos que no somos llamados a ser sabios en nuestra propia opinión somos llamados a ser sabios con la sabiduría que Dios nos da y la sabiduría que Dios nos da o la sabiduría que Dios nos imparte siempre va vinculado al temor al temor de Dios tú y yo no podemos ser sabios si no aprendemos de aquel quien es sabio y humilde de corazón de ahí que una de las deficiencias y las carencias en cristianos en nuestros días que se ve como algo feo como algo no agradable es el orgullo el orgullo es tremendo eso contrarresta todo lo que Dios pudiera hacer el orgullo se antepone a todo lo que Dios pueda hacer porque el orgullo representa lo que tú y yo somos en toda la carne en todo su esplendor cuando tú y yo vivimos en el espíritu el orgullo es disipado es aplastado y Dios tiene que aplastar mucho nuestro orgullo porque si vivimos en una manera de pensar errónea podemos estar siendo engañados si podemos o pudiéramos estar engañados desde el principio inclusive que es lo que Juan trata aquí no haber nacido nunca de nuevo Juan no tiene ningún punto aquí intermedio Juan está hablando con claridad quién es un verdadero cristiano tú quieres saberlo estudia esta carta quién no lo es quiere saberlo estudia esta carta es una carta directa y en este tiempo en lo que hemos estado estudiando los versículos precedentes los dos capítulos anteriores también Juan viene tratando con muchos puntos pero entramos en un oasis no se pudiera decir de alguna manera o en un tiempo de refrigerio donde ahora Juan nos está enseñando el privilegio que tú y yo tenemos en cuanto a la identidad con Dios por medio de Cristo llegamos a ser hijos formamos parte de su familia y dijimos que esto es muy importante porque muchas de las veces lo que nosotros tenemos tendencia también a olvidar es que lo que tú y yo somos por la gracia de Dios es lo que Él ha hecho en ti y en mí por su gracia en Cristo pero eso eso conlleva unas responsabilidades eso conlleva una manera de vivir diferente y Juan está tratando este punto por eso dice en el versículo número uno del capítulo número tres de la primera carta de Juan leemos el versículo y dice en el versículo número uno mirar cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos me gusta como dice aquí en la en la Biblia de las Américas eso es lo que tú y yo somos pero sigue diciéndonos en el mismo versículo por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él en el versículo número dos que creo va unido amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es y estamos exponiendo estos dos versículos estamos tratando de exponer tres principios que creo que tienen mucho peso una de las cosas importantes que Juan nos está enseñando lo que nosotros éramos sino explícita como muchas veces decimos y nosotros tenemos que ver la Biblia en esta manera hay porciones o pasajes o enseñanza que no la tenemos literalmente en la palabra pero implica esa enseñanza por eso cuando dice mirad cuán gran amor nos ha dado o nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y esto es algo explícito pero implica también la enseñanza de lo que no éramos esto es exponer algo explícito o implícito si Juan dice lo que tú y yo somos esto es algo que tenemos bien claro pero también dentro de esa porción cabe la enseñanza de lo que también éramos para llegar a ser algo hemos tenido que dejar de ser otra cosa ¿entendemos esto? entonces lo que Juan dice ahora somos hijos de Dios entonces es importante que nosotros entendamos siempre y apreciemos si recordemos lo que nosotros éramos antes de llegar a ser hijos de Dios aunque Juan está dando el énfasis aquí y sobresaltando lo que debemos de valorar ahora en nuestros días por el hecho de tener a Cristo en nosotros pero una de las cosas que podemos ver es que llama la atención a que nosotros podamos mirar y ya dijimos que este verbo en el griego implica un reconocimiento una forma donde tú y yo podemos ilustrar y ver con comprensión o sea nos llama a una detención a un paro y a poder meditar lo que Cristo hizo por nosotros porque Él nos llama a nosotros ahora hijos de Dios y dice que esta es la causa con el gran amor con que Dios nos ha amado ese es un amor que tú y yo no podemos medir que no se puede sondear que no podemos expresar con palabras nuestras es un amor que se recibe pero es un amor manifiesto porque es un amor sacrificial es un amor donde Cristo se dio por ti por mí no estamos hablando de una doctrina simplemente que lo es sino que estamos hablando de una evidencia que Dios hizo a favor de los pecadores a favor de cada uno de nosotros y lo que Dios hizo por ti por mí es algo manifiesto en todas las escrituras más es más claramente lo podemos ver en el Nuevo Testamento que aun cuando éramos débiles aun cuando éramos impíos o que siendo hombres pecadores sé que Cristo murió por nosotros y pudiera ser que esas palabras para ti para mí son palabras que significen la misma cosa en cuanto a su lectura o pudiera ser que esas palabras tomen vida en ti en mí y llegar a comprender esto no es fácil esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en ti en mí es una obra interna y de tal manera que el apóstol Pablo dice que el Espíritu dice que da testimonio no somos nosotros dice que el Espíritu da testimonio a quien a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios o sea hay un testimonio interno hay una obra interna cuando Dios obra en ti en mí obra de adentro hacia afuera si tú quieres ver como el diablo manipula y obra y sigue llevando a cabo su plan malévolo siempre obrará de afuera hacia donde hacia adentro el contraste de la obra de Dios siempre empieza dentro hacia afuera y cuando tú y yo nos encontramos con situaciones o con personas que vemos esas manipulaciones esa obra donde el diablo obra siempre desde afuera y donde viene a centralizar su obra adentro de los corazones como vivíamos nosotros en otro tiempo pero Dios obra siempre desde dentro hacia afuera pero lo que Juan dice es mira y vimos algunos versículos que nos están enseñando la misma cosa no paramos mucho en este punto pero creo que hay un versículo que es importante recordar en Hebreos título número 2 es una gran verdad que Dios pudiera habernos salvado por una sola palabra y su palabra es poderosa no hubiese habido ningún problema pero lo ha hecho a través de Cristo y no solamente lo ha hecho a través de Cristo sino que cuando lo ha hecho a través de Cristo ese es el motivo por el cual tú y yo nos llamamos hijos de Dios Él nos llama a nosotros sus hijos uno puede ver desde un principio como Dios ha obrado en una manera especial genuina de tal manera que en el libro de Hebreos en el capítulo número 2 en el versículo número 16 este es un versículo que me gusta mucho dice porque ciertamente no ayuda o no socorrió a los ángeles sino que ayuda a la descendencia o socorrió a la descendencia de Abraham lo que el autor de Hebreos nos está contrastando es la decisión que soberanamente Dios ha tomado en cuanto a la elección en cuanto a la salvación no lo ha hecho con aquellos ángeles caídos sino que lo ha hecho con aquellos hombres y mujeres que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios y Dios ha tomado una decisión soberana en cuanto a la salvación de los hombres que viene del mismo la salvación viene de Dios esa es una elección que Dios ha tomado lo ha hecho en esta manera es algo especial que nosotros no logramos entender hemos apreciado hemos creído pero ese creer ha tenido que transformar nuestras vidas vimos el ejemplo también de Tomás y con esto continuamos en Juan capítulo número 20 versículo número 24 dice que Tomás uno de los doce llamado el Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino entonces los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto en el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado no creeré ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo paz a vosotros luego dijo Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos extienda aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente respondió Tomás y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto has creído dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron nosotros podemos ver que la dimensión del amor de Dios es grande es como hemos visto aquí es incomprensible pero es creíble es evidente no solamente por unas manifestaciones físicas en el caso aquí de Tomás donde Jesús le invita a que compruebe esta no es la actitud que Dios busca de nosotros y por eso dentro del contexto me gusta acabar aquí donde Jesús llama a hombres y mujeres dichosos o dichosas pero que sin ver como estamos viendo también en los domingos en Hebreos 11 han han creído y estamos amando a alguien que no hemos creído y esa vida de fe es una vida para nuestros días para manifestarla entre medio de nosotros pero esto que nos está enseñando es por lo que estamos diciendo del verbo nos llama la atención a ver a percibir a comprender a meditar a poder comprobar y apreciar a reconocer como Dios se ha dado por nosotros no ese sacrificio de Cristo hay un versículo también en el Antiguo Testamento hay muchos Antiguo y Nuevo Testamento pero donde el profeta Isaías creo que es en el capítulo 45 versículo número 22 da un llamamiento Dios a todos los hombres y dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra entonces en alguna manera Dios llama la atención a los hombres a observar a percibir que esto es lo que quería destacar un poco a apreciar lo que Él ha hecho a nosotros hay una llamada de fe por los ojos de fe que nosotros dirigimos hacia el sacrificio de Cristo pero hay una obra interna en nuestras vidas donde nosotros debemos de sentir esa obra una vida una vida cristiana es una vida que vive a Cristo y no es una vida que simplemente habla de lo que cree o de opiniones hay un mal cristianismo formado de principios defectuosos tergiversados que no son bíblicos y que a lo largo de los años estamos viendo que no hay una vida cristiana sólida y no hay nada más sólido y más seguro que poder contemplar las escrituras y sólo las escrituras Dios no quiere nuestras opiniones el hombre que necesita opinar muchas cosas es porque tiene poco de la Biblia si tuve un hombre una mujer que tiene opiniones y pensamientos y métodos y formas y conceptos suyos propios es porque no tiene Biblia porque el que tiene Biblia se limita a decir así ha dicho ¿quién? Dios la Biblia dice lo que está escrito dice y se sujeta al Señoría de Cristo por lo tanto es cubierto por la autoridad de la palabra de Dios por eso volvemos a reiterar una vez más la importancia de conocer la Biblia vivimos años de cristianismo diciendo que hemos nacido de nuevo cosa que no es la cosa de discutirlo pero no tenemos Biblia y ¿cómo se sabe si no tenemos Biblia? si la expresamos si memorizamos si repetimos versículos eso no es tener Biblia tener Biblia es que tú y yo vivamos conforme a quién? a Cristo eso es poder tener la Biblia vivir a Cristo o sea tener la Biblia no es tener un acumulamiento de conocimiento citar porciones si los tiene mejor pero eso no es lo que demuestra una persona que viva a Cristo es que en momentos determinados de su vida continuamente hace lo que la Biblia dice y eso es vivir conforme a Cristo y ¿por qué hay tanta distorsión tantos combates tantas luchas? porque personas no están viviendo a Cristo no tienen Biblia viven conforme a su carnalidad y Dios dice el tiempo es para aprovecharlo hay que redimir el tiempo hay que aprovecharlo hay que vivir conforme al patrón y al modelo que ya está escrito quien es Cristo y nos enseña a seguir su ejemplo su pisada es fácil no tenemos que complicarnos mucho pero ¿por qué se complica? porque tenemos opiniones ¿verdad? pero yo digo y no en el buen sentido como Jesús enseña el sermón del monte habéis oído de los antiguos o que la ley dice tal y cual cosa pero yo os digo bueno este es el punto correcto pero nosotros decimos hemos oído ¿verdad? o habemos oído lo que nos está enseñando la Biblia pero yo digo no es así en ese punto vivimos en nuestro Dios ¿y quiénes somos nosotros para decir que no es así? ¿no nos cansamos de decir en verdad lo que creemos que es y en verdad no es? nosotros somos los que estamos diciendo pero yo digo a Jesús que eso no es lo que significa pero yo digo que yo tengo mi propio entendimiento pero yo digo Juan dice hay un gran problema en esa vida cristiana lo que Dios tuvo que decir ya lo ha dicho y a menos que tú y yo vivamos como esos hijos de Dios que nos enseña aquí Juan rendidos y sometidos sumisos a la palabra de Dios no tiene poder alguno no tiene identidad alguna estaremos simplemente claudicando como dice el profeta entre dos pensamientos la palabra en hebreo significa un hombre cojo el claudica y así en andan muchos cristianos recojeando toda la vida Dios quiere que tengamos unos pasos firmes y eso no lo da solamente no lo puede dar la palabra de Dios esa estabilidad viene a nuestra vida por la palabra y no es por otro medio por eso es tan importante la palabra de Dios entonces nosotros vemos aquí que lo que Dios nos está enseñando es el llamamiento a lo que Dios nos llama como hijos de Dios pero brevemente para poder apreciar lo que tú y yo somos como hijos de Dios es bueno que recordemos una vez más lo que éramos y lo que ahora no somos porque ese es el gran valor que tiene para que tú y yo apreciemos lo que Juan dice para que seamos llamados hijos e hijas de Dios y creo que hay muchos pasajes pero en Efesios capítulo número 2 nos lo enseña muy claro vamos a la carta de Pablo a los Efesios capítulo número 2 versículos 2 y 3 bueno podemos leer el 1 y él os dio vida a vosotros que estabais muertos está recordando un pasado nosotros estamos como todos dicen muertos en vuestros delitos y pecados pero sigue diciendo el apóstol dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo es importante recordar ese tiempo del pasado cuando no éramos hijos de Dios cuando no teníamos a Cristo nos enseña en los cuales anduvisteis en otro tiempo pero según a un patrón a un modelo la Biblia llama aquí la corriente de este mundo el sistema de este mundo opuesto al de Dios pero no solamente eso sino que se conforme en conformidad dice de la potestad del aire dice el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia entre los cuales y me gusta como Pablo sigue recordando lo que éramos y lo que no somos ahora entre los cuales también todos nosotros cuando dice en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos y esto me gustaba esta mañana resaltaba aquí esto leyendo esta porción y éramos por naturaleza mira el contraste hijos de ira eso tú y yo no lo hemos elegido eso es lo que tú y yo éramos dice por naturaleza como descendientes de Adán o sea nadie ha elegido ser un hijo de ira pero la Biblia dice eso es lo que el hombre es y solamente puede dejar de ser un hijo de ira de desobediencia cuando Cristo viene a morar a su vida los frutos de un hijo de desobediencia un hijo de ira son manifiestos continuamente en toda la vida del ser humano hasta que no llega a Cristo la manera de pensar la manera por eso habla de vivir y de una vida de concupiscencia ¿verdad? opuesta o de deseos carnales y todas esas manifestaciones de una vida sin Cristo es claro y evidente que va contra Dios en todo por eso vive una corriente de este de este mundo su manera de hablar o como se expresa como piensa o como pensamos como nos expresamos como hablamos como vivíamos eso era un continuo fruto evidente de que nosotros éramos hijos de ira no éramos hijos de Dios y por tanto no había un fruto de vivir una vida del Espíritu entonces no éramos hijos de Dios y me gusta esta porción porque es importante entender lo que nosotros éramos para poder apreciar lo que ahora Dios nos llama mira con cuán grande amor dijimos que la palabra literalmente en el griego lo que implica es un amor que viene es de un país un país lejano muy lejano del mismo cielo donde dice también la palabra de un proverbio de que ahí vienen las buenas nuevas pero Pablo dice bueno nosotros éramos hijos de ira esto nos debe de ayudar a apreciar mucho más lo que él nos llama ahora a cada uno de nosotros en Efesios ahí mismo donde estamos en el capítulo número 2 hay dos versículos que creo que también nos ayuda Efesios capítulo número 2 pero los versículos 12 y versículo número 19 recordad que en ese tiempo seguimos viendo lo que Pablo sigue enseñando sobre lo que éramos y aunque aquí está hablando en un contexto entre judíos y gentiles entre lo que era ante el pacto de la circuncisión y lo que ahora es la incircuncisión la no necesidad de ser circuncidado en nuestros días en cuanto a la carne si en cuanto al espíritu pero lo que es claro también es que nos está recordando lo que nosotros éramos también en cada uno de nosotros y Pablo dice recordad que en ese tiempo estabais ¿cómo estábamos? dice sin Cristo o separados de Cristo pero no solamente eso sino excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa dice sin tener esperanza y sin Dios en el mundo versículo 19 así pues ya no sois extraños ni extranjeros bueno esto es lo que éramos lo estamos calificando cada uno de estos puntos lo que la Biblia nos enseña que tú y yo éramos todos los hombres sin exclusión de ninguno pero el énfasis que Pablo está presentando aquí en Efesios capítulo número 2 no tiene que ver tanto con lo que éramos sino con lo que somos y esto es lo que Pablo está resaltando aquí escribiendo a los Efesios por eso nosotros volvemos al capítulo número 2 seguimos ahí pero vemos en el versículo número 4 y versículo número 7 porque esto es lo que está enfatizando el texto lo que ahora somos en Cristo y no tanto lo que éramos sí que resalta y uno puede ver que esta era una manera de escribir de Pablo para que nosotros pudiéramos valorar lo que Dios nos está llamando recordamos que este es el amor con que Dios nos ha amado con que Dios nos ha llamado por el cual tú y yo somos llamados hijos de Dios y Pablo dice aquí en el versículo número 4 hemos leído hasta el versículo número 3 pero lo que podemos poner en paralelo al texto de Juan es este pero Dios que es rico en misericordia cada vez que nosotros nos encontramos con un pero claro los tres versículos ya hemos leído ya nos está diciendo lo que éramos los hijos de Dios nadie es hijo de Dios por naturaleza venimos a ser hijos de Dios por adopción y no hay otro método no mejor dicho otra manera en la persona de Cristo en que podamos ser hijos de Dios por eso la doctrina de la adopción tú y yo no somos hijos de Dios por naturaleza y eso es lo que Pablo está tratando aquí con los judíos necesitamos ser adoptados en la familia de Dios pero por naturaleza no existe la doctrina de ser hijos de Dios y Pablo dice aquí en el versículo número 4 pero Dios que es rico en misericordia el pero siempre es algo especial nos está enseñando ¿verdad? y esta es una conjugación adversa y es clara viene diciendo lo que nos dice lo que tú y yo somos pero conjuga en una manera contrarresta todo lo que nos viene diciendo que éramos y este pero o más que también es un sinónimo nos da una posición que cambia las cosas ¿y qué es lo que ha cambiado ahora en nosotros? dice que Dios es rico ¿en qué? en misericordia esta expresión siempre me ayuda a recordar en mi propia vida que Dios no ha puesto ninguna carencia de perdón en mí que yo pueda pensar o presuponer que Dios no pudiera perdonar porque tenga escasez de misericordia y es bueno entender que no hay ningún pecado que Dios no tenga con qué perdonar porque no es simplemente la misericordia de Dios sino que Dios nos está enseñando que es rico en misericordia dicho esto también cuando hablamos de la misericordia tenemos que entender que este es un atributo de Dios y como atributo de Dios y como cada uno de esos atributos no nos está enseñando algo que Él tiene porque cuando decimos que Dios tiene limitamos a Dios al tiempo y Dios es un Dios atemporado cuando estudiamos los atributos el error que cometemos a veces es que ponemos a Dios como algo que Él solamente posee o tiene a veces inconscientemente pero lo ponemos limitado al tiempo y una de las cosas importantes es que el único eterno que existe que no ha tenido principio ni fin es el Dios de la Biblia así que Dios no tiene misericordia aunque sea un atributo comunicable para con nosotros pero en cuanto a ese atributo de Dios nos enseña que eso es lo que Él es pero me gusta como Pablo sabiéndolo de antemano dice y resalta que es rico no sé como como tú igual ve este punto pero eso es lo que Dios es quiere que apreciemos esta riqueza de la misericordia de Dios lo cual significa que no hay pecado más grande que la cruz de Cristo para empezar por ahí ni hay pecado que Dios no pueda perdonar siendo rico en misericordia me gusta porque es Pablo destaca esto de una manera donde nosotros a veces es bueno que recordemos que Dios es rico en misericordia por eso el versículo 4 contrastando aquí Pablo pero Dios que es rico en misericordia por causa y por eso digo este es el versículo que debemos poner en paralelo a lo que estamos exponiendo en Juan por causa del gran amor con que nos amó y también me gusta como dice que no es por el amor de Dios sino con el gran amor Dios es rico en misericordia Dios nos ama en gran manera y estaba leyendo esta mañana un rato esta porción de Efesios 2 y como resalta Pablo esa riqueza de la misericordia esa grandeza de su amor porque quiere que apreciemos lo que tú y yo somos ahora en Cristo hijos de Dios por el motivo por la causa con el propósito por el origen del gran amor con que nos amó dice en el versículo número 5 también aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente tú imagínate aún cuando tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados vinimos a tener vida en la unión con quién con Cristo a mí me gusta mucho cuando veo es un adverbio y lo hemos dicho en otras ocasiones los adverbios se pueden descomponer en múltiples maneras y significa lo mismo es un adverbio de modo pero juntamente con Cristo juntándonos a Cristo o estando junto a él o allegándonos a él todo esto significa la misma cosa para mí en lo particular este juntamente es como mira rico en misericordia grande en su amor uno unido no solamente en cualquier manera sino juntamente o sea unido en su totalidad en una forma lo más cercano tomando contacto que es lo que significa la persona de Cristo en el seno de padre del padre por causa del hijo en esa posesión verdad en esa en ese rescate que hizo por nosotros tomamos una forma tan real en la persona de Cristo que Pablo dice que somos nuevas criaturas un pasado totalmente borrado y olvidado por causa del gran amor con que Dios nos amó por la riqueza de su misericordia y estando juntamente con él sabe la palabra juntamente no nos da opción a ningún tipo de separación hemos sido atraídos y seducidos de tal manera con ese gran amor con que Dios nos amó y en esa riqueza de su misericordia que lo único que queremos es humillarnos rendirnos y estar cerca de él estar en Cristo estar tocando teniendo contacto con la persona de Cristo viviendo a Cristo y que especial lo que nos está enseñando aquí Pablo nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y en versículo número 6 y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo en Cristo Jesús a fin de poder mostrar los siglos venideros las sobreabundantes riqueza y mira ahora también darte cuenta que no está hablando ahora de la gracia de Dios sino también sobresalta sobreabundante que riqueza de su gracia porque Pablo tiene esto en mente somos hijos de Dios lo que Dios ha hecho en ti en mí cuando nosotros estábamos en Cristo ha ocurrido cosas que no vamos a expresar nunca como en verdad es o en su aclaración o totalidad pero ha ocurrido en Cristo y cuando Pablo tiene que hablar en este contexto de la gracia no dice simplemente la gracia de Dios que sería suficiente pero Pablo dice aquí también dice las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad pero dice para con quienes para con nosotros para ti y para mí este beneficio es para los cristianos por eso dice Pablo para con nosotros en Cristo en Cristo Jesús uno puede ver y apreciar como él está llevándonos a un punto de tener aprecio a lo que Dios nos viene diciendo pero dice en el versículo también 19 saltamos un poco así pues ya no sois extraños ni extranjeros hemos leído antes pero que dice ahora lo que somos sino que sois con ciudadanos de los santos y sois dice de la familia de Dios hijos de Dios versículo 22 también en quien también vosotros sois y me gusta nuevamente este alverbio juntamente edificados pero mira lo que dice también para morada de Dios en él en el espíritu para morada de Dios en el espíritu y todo esto por estar en Cristo llegamos a ser miembros de la familia de Dios entonces hemos visto lo que éramos y lo que somos Juan quiere que veamos y apreciamos lo que tú y yo somos valorando también apreciando lo que éramos antes de pero en Cristo necesitamos vivir a Cristo en la manera como él nos enseña y esto no es para olvidarlo esto es algo vital en tu vida y en mi vida que tenemos que tener siempre presente vimos algunos versículos y creo que es importante en cuanto al presente ahora con Cristo a todos los que creen en él dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los suyos hablando no de los judíos dice que vino pero los suyos no le recibieron pero contrastando a quienes le recibieron a los que hemos recibido y los que pueden recibirle o la recibirán dice que estos son llamados hijos de Dios esto es lo que nos enseña Dios da potestad de ser hechos hijos de Dios hay un cambio una transformación eso es lo que Juan también dice que esa es la manera como Dios nos ha amado de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna hay un versículo en el antiguo testamento Isaías capítulo 43 esta mañana estuve buscando no recordaba hasta que encontré y aquí también en el libro del profeta Isaías nos está enseñando lo que tú y yo somos aunque está hablando hay versículos creo que fue aquí donde lo dije también estos días donde en verdad tiene una una enseñanza o la interpretación tiene que ver con ciertos pasajes para con ciertas personas o cierta nación bueno esto es uno de los textos donde pudiéramos decir que la interpretación o la exégesis de este versículo corresponde a la nación de Israel de una manera étnica o sea físicamente al pueblo de Dios de Israel pero en cuanto a la aplicación esto corresponde también a nosotros y son versículos que tienen aplicaciones para con nosotros y este es un versículo que también vale para con nosotros los cristianos en nuestros días mas ahora si dice el Señor tu creador oh Jacob y el que te formó oh Israel no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre mío eres eres tú primera carta perdón versículo número 9 del capítulo número 2 pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa un pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable versículo número 10 pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo ya hemos visto pero ahora y este ahora no tiene que ver con un tiempo determinado de un reloj no tiene que ver con una posición lo que tú y yo somos ahora en este momento en la persona de Cristo pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois dice el pueblo de Dios no habéis recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia y con la riqueza Dios es rico en misericordia y vuelvo a reiterar es importante que tú y yo conozcamos a Dios a través de sus atributos si no va a haber muchas cosas estuvimos ahora en Cartagena en radio y por Facebook iban haciendo preguntas ahora es otra cosa la radio por internet por la televisión se ve directamente la gente escriben y están los programas donde tienen que responder preguntas es bueno yo me he quedado un poco en el tiempo pero es bueno me ha gustado como está creo que es un buen sistema lo que Dios no se ha llevando ahora pero estuvimos compartiendo del llamado de Dios ahí en la radio y hubo una persona que empezó a escribir por Facebook si podía explicar en cuanto al llamado de Dios universal para todos y la respuesta del hombre en lo personal en cuanto al propósito de la elección de Dios y una de las cosas que intentamos o traté de aclarar es en cuanto a los atributos porque como que esta persona no entendía la manera en como Dios nos ha amado o sea como es que el llamado de Dios es para todos por igual y en cuanto al escogido o al que tiene la elección de Dios sobre su vida marca una diferencia y él ponía dos textos de Efesios y de Juan 3 16 y podía explicarlo una de las cosas que trata de explicar que si tú y yo no conocemos el carácter de Dios o no conocemos al Dios de la Biblia pero conforme a sus atributos no vamos a tener buena interpretación nunca y Dios ama porque Dios es amor y eso es algo que nunca dejará de ser lo importante que es jamás nunca podremos limitar a una persona decirle Dios a ti no te ama porque no Dios te ama a pesar de ese es el amor incondicional de Dios pero es que Dios te ama a ti a mí también a pesar de lo que somos aunque seamos cristianos nunca te va a amar porque tú y yo seamos otra cosa Dios nos ama aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados Dios nos ama de la misma manera cuando hemos estado en Cristo Dios te va a amar a ti a mí aun cuando mañana caigamos y por toda la eternidad o sea no sé si entendemos el amor de Dios es inmutable no puede cambiar si el amor de Dios estuviera sujeto a cambios sería mutable entonces no sería un atributo de Dios ve lo importante que es entender sobre algo que decimos que Dios tiene o sobre algo que decimos que Dios es y Dios es eterno sus atributos son como eternos y en cuanto a ese llamado a un llamado universal le traté de explicar sobre el llamado universal y el llamado eficaz que también hay una gran diferencia pero a ti a mí no nos corresponde limitar el amor de Dios y porque somos escogidos o elegidos o predestinados que fue la pregunta que hicieron nosotros tenemos una posición más elevada que bueno si ese es el pensamiento que tú y yo tenemos en cuanto a esa superioridad dudo mucho que el amor de Dios nos haya transformados o quebrantados Dios llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento y ese es un llamado universal de Dios para todos los hombres y en cuanto a la elección o el que eso no es predestinado eso no nos corresponde a nosotros es una doctrina bíblica yo la creo 100% pero Dios no está tratando de que tú y yo podamos tener una buena doctrina o enseñanza para explicar cosas que no tenemos en nuestras mentes finitas algo como definir lo que Dios quiere que tú y yo creamos para poder ¿qué? entender siempre me acuerdo que digo esto de algo que leí una vez de toce que él decía que no se trata de comprender para poder creer sino se trata de que podamos creer para poder comprender y la doctrina de la elección o la predestinación tiene que ver más con el creer que con tener una buena enseñanza el sége si es una buena interpretación bíblica para hablar cosas que dice que esto era desde antes de la fundación del mundo yo cada vez que leo esto ¿en qué tiempo entro yo ahí? ¿cómo puedo explicar yo el texto que dice que Cristo fue ya sacrificado desde antes de la fundación pero Pedro dice que esta es la gran verdad en cuanto a ese sacrificio de Cristo para contigo y conmigo el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo nosotros no tenemos una buena definición esto es algo que no podemos expresar con palabras es algo inefable indecible no tiene la expresión verbal tú y yo no podemos componer frases para expresar algo que corresponde a la mente infinita de Dios y perdemos nuestro tiempo en cosas que para mí en lo personal no tienen sentido creer en la predestinación la lección es totalmente bíblico es una de las doctrinas fundamentales que tenemos que tener bien firmes en nuestras vidas pero no para poderlas explicar sino para poderlas creer cuando yo creemos esto en la dimensión como Dios nos enseña a creerlo nosotros vamos a entender un poco más pero también vamos a vivir de acuerdo más a su propósito vamos a tener una de las cosas que manifiesta esta doctrina cuando toma vigencia en ti en mí es humildad mansedumbre no trae arrogancia de verdad no trae superioridad sobre los que no Dios te elige y Dios me elige o nos ha elegido en su plan soberano desde antes de la fundación del mundo amén tú y yo lo sabemos no ahora lo que yo decía es cómo tú y yo sabemos que ahora somos escogidos bueno cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios si no hay respuesta al llamado universal de Dios que ya sería un llamado eficaz pero no nos metemos ahí igual puede liarse un poco más pero si no entendemos el llamado que Dios tiene para todos los hombres que el carácter del llamado de Dios dice Pablo a Timoteo y a la iglesia tesalónica es un llamado con un llamamiento santo para vivir también una vida como santa este llamado tiene que ver con la eternidad antes de lo creado a Dios no se le escapa nada pero Dios no trata de que tú y yo podamos tener una buena explicación a estos puntos hay personas que preguntan simplemente ¿tú crees que yo te puedo hacer entender a ti lo que yo no entiendo? a veces tratamos de explicar a personas cosas que no es que tú y yo no la creamos sino que no las entendemos la creemos pero no tenemos palabras para poderlas explicar y ahí vamos como buenos teólogos ¿verdad? a tratar de explicar algo que yo digo si es que no lo entiendo ni yo pero lo creo con todo mi corazón lo que yo entiendo y esto es algo mío personal como aclaré también ahí en radio lo que yo creo personalmente es que lo que Dios trata es que tú y yo creamos cada vez más la gracia y la soberanía de Dios que ha tenido con alguien tan miserable como éramos nosotros tan pecador no había nada en nosotros para fijarse y Dios se fijó en nosotros por la causa de su amor en Cristo Jesús y esta predestinación o elección tiene que ver más con tomar conciencia en nuestros días de lo que Dios es y no de lo que tú y yo somos no se trata de lo que tú y yo somos siempre no se trata de que tú y yo seamos el centro de atención en todo momento esto es un problema del cristianismo se trata de lo que Dios es y siempre tiene que ver con Dios no con nosotros nosotros creemos Él nos llama hijos de Dios nosotros lo creemos pero debemos vivir como tal pero esa predestinación o saber si somos o no somos escogidos para que tú y yo podamos apreciar más a Dios y no más a nosotros el problema de muchas de estas preguntas tiene que ver con nuestro ego con el amor a nosotros mismos ya nos amamos demasiado el problema de nuestra vida cristiana muchas veces es el amor que nos tenemos tenemos un amor tan grande hacia nosotros mismos que tenemos poco amor a nuestro prójimo prácticamente no podemos compartir el amor de Dios porque todo queda con nosotros somos a veces tan egocentristas que todo gira en torno de nosotros y eso trae egoísmo falta de fe y otras muchas cosas pero todo gira en torno a nosotros si no gira en torno a nosotros si tú y yo no somos el protagonista ya no nos gustan pero es Dios entonces llamamiento para todos elección los que responden al llamamiento para saber por qué que nunca entenderemos Dios se ha fijado en nosotros a pesar de lo que somos creo que no tiene que ver tanto con la apología o defensa de lo que tú y yo somos ahora como escogidos eso ha sido por gracia eso ha sido algo que Dios siempre ha sabido Dios sabe como otra de las cosas que decía Dios sabe como acaba el fin de toda esta historia de la humanidad Él sabe el fin de esta película no hay un solo detalle que a Dios se le pudiera escapar porque Él es quien tiene el guión de todo si no no sería soberano pero una de las cosas que preguntaban o escribían preguntando era esto y uno puede ver como casi siempre es con nosotros entramos nosotros y excluimos a Dios Dios llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento el hombre que se arrepiente responde a este llamado universal de Dios se convierte en un llamado eficaz y por tanto el escogido predestinado lo que tú quieras ahora conforme a la Biblia que en verdad nos llama pero no por lo que tú o yo seamos sino por lo que Él ha decidido y ahora quiere que tú y yo sepamos tomemos conciencia de que Dios es grande Dios es soberano no nos merecemos tan grande amor pero Él lo ha hecho y Juan quiere que tú y yo creamos que Él nos llama hijos de Dios con ese amor tan grande de un país lejano de ese tercer cielo visitándonos a nosotros haciéndose hombre humillándose a sí mismo viniendo a esta tierra a morir en una cruz para que tú y yo seamos adoptados en la familia de Dios lo que no éramos para poder ser lo que hoy somos no nos olvidemos que eso tuvo un alto precio en la persona de Cristo es cuando Cristo murió por nuestros pecados así que vamos a Romanos capítulo número 8 versículos 14 a 17 y el apóstol Pablo hay aquí unos versículos que nos enseña también para poder apreciar en esta exposición del versículo 1 y 2 de la primera carta de Juan capítulo 3 dice en el 16 el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios no es algo que tú presentas por ti mismo es dice como dice la Biblia el Espíritu da testimonio a tu Espíritu y al mío de que somos hay mucha gente que no paran de decir algo que en verdad le preocupa otra vez por ellos mismos presentar algo con superioridad con ego con arrogancia y a veces en vez de sentirnos a la altura de los pecadores en el sentido de que puedan recibir el amor de Cristo lo que hacemos es machacarlo diciendo lo que yo soy lo que tú no eres Dios nunca nos enseña a obrar de esa manera dice que Dios ama a los buenos a los malos hace salir su sol sobre buenos y malos sobre justos e injustos ahí puedes ver y podemos ver que el amor de Dios es inmutable Dios no te ama hoy a ti más de lo que te amaba cuando estabas drogándote o drogándome jamás lo ha hecho y vuelvo a reiterar este es un mal concepto de no conocer a Dios conforme a sus atributos esto no es lo que Dios te enseña tú y yo somos ahora receptores de ese amor apreciamos valoramos ha transformado nuestra vida nos llamas hijo de Dios pero no te he amado ahora más que cuando estabas metido en lo más mísero de tu pecaminosidad o de la mía no puede amarte más ni puede amarte que menos es un error pero a veces se enseña de una manera similar a esto que estamos diciendo que no es Dios ha amado siempre igual no puede amar más ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro porque Dios para empezar llama con un amor incondicional no es por lo que nosotros podamos cambiar en cuanto a bueno o malo Dios ama a pesar de todo eso pero aquí lo que nos está enseñando en el versículo también 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados en el versículo número 17 con Él y esto es importante porque dice en el versículo número 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo nuevamente esta unión con Cristo esta herencia que nosotros recibimos en cuanto a la heredad de Dios pero coherederos con Cristo juntamente con Él Pablo está escribiendo esto bien claramente también para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios por la adopción el contexto tú puedes seguir leyendo antes y después lo que Pablo trata que nosotros podamos apreciar es esta adopción que Dios ha hecho a nuestras vidas a través de Cristo de Cristo Jesús dice también el versículo número 23 hablando de la misma tierra de la creación y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo somos adoptados como hijos de Dios somos de Cristo y queda algo en el futuro que tiene que ver con la redención de nuestros cuerpos que serían los cuerpos glorificados en el regreso de Cristo y esto es algo legítimo Dios ha hecho ha llegado a cambiar lo que era ilegítimo lo que nosotros no éramos para que podamos ver lo que ahora somos esto toma ahora la parte legítima en cuanto a Cristo nos ha adoptado para con el Padre y somos miembros de su familia somos hijos de Dios ¿quiénes? Gálatas enseña todos los que tienen fe por medio de la fe o Juan no los hemos visto eso es lo que tú y yo somos ahora hijos de Dios hijos de Dios o hijitos cuando Juan usa esta palabra tecna que se usa en griego es todos los nacidos huyois que es una palabra griega que se usa solamente para hijo cada vez que aparece el hijo del hombre o el hijo de Dios en cuanto a Jesucristo es curioso y está investigando un poco esta palabra y solamente corresponde a Cristo porque él es hijo de Dios por naturaleza y tú y yo somos hijos de Dios por adopción y en el griego marca esa diferencia son detalles que nos ayudan a apreciar solamente Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza por toda la eternidad con el Padre y esta palabra al griego cuando se define a los cristianos es una palabra diferente porque implica la doctrina de la adopción no éramos entonces hay otra palabra que se usa para ahora ser hijos de Dios lo que nosotros éramos antes es creación de Dios y por eso se excluye a Cristo porque Cristo es increado es eterno y esto lo definimos bien estas dos palabras en el griego pero bueno ese es el amor con el que Dios te ha llamado a ti a mí hemos visto lo dejamos aquí ese es el amor eterno como dice también el profeta Jeremia con amor eterno te he amado dice por tanto prolongué mis misericordia para contigo con ese amor eterno con el que Dios nos ha amado por tanto hemos visto lo que éramos antes de conocer a Cristo lo que somos ahora con Cristo pero también tenemos que ver y lo vamos a dejar aquí o veremos lo que seremos con Cristo así que dice Juan mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos eso es lo que tú y yo somos ahora en Cristo por esto o por esta causa el mundo no nos conoce porque no le conoció a él pero dice en el versículo número 2 amado ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser hasta ahí pero quiero también tomar otra clase para este tercer punto o esta segunda parte del versículo número 2 pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es entonces bueno pensaba que lo vamos a acabar hoy pero no hemos visto lo que éramos lo que somos y veremos también lo que seremos porque eso es lo que Juan está tratando de enseñar eso es lo que él nos está enseñando y yo creo que es importante ver estas tres partes o etapas o posiciones de nuestra vida cristiana lo que no éramos lo que somos pero también lo que vamos a llegar a ser y solamente dice cuando Cristo regresa esa es la glorificación ese es el punto final de la vida cristiana pero también creo que es importante cuanto menos poder dedicar una parte de esta enseñanza a una clase también para lo que seremos porque esto nos debe de alentar también esta es una doctrina esta es una gran verdad que el aire nos enseña y esto es algo que debemos de anhelar y tener esperanza también para ese momento lo que Dios nos enseña que seremos no es algo también en su totalidad de lo que ahora somos es pero en una dimensión en todo su auge totalmente diferente y eso también la vida nos lo enseña para poder entender estos dos versículos amén que no es que no es que no es